Música Combatí en las calles, conquiste ciudades Abatí rivales como tú Emperé tus planes, estos son mis planes Hermanos que morirán por mí Dorme decisivo Derriba bien el pico Trache definitivo Fuego en mis venas, solos en la arena La campana suena Voy por ti Mis puños letales, son como puñales Golpe a golpe, hoy será tu fin Fuego en las calles, un golpe de excesivo Fuego en las calles, derriba bien el pico Fuego en las calles, un golpe definitivo Fuego en las calles, un golpe de excesivo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!